El cartucho 9x19mm Parabellum es en la actualidad el más común para pistolas y subfusiles en el mundo entero, gozando de una rica historia militar, policial, deportiva y defensiva que se remonta al año 1902, acumulando así 122 años de demostrar su efectividad y su excelente balance de propiedades. Sin embargo, como tantas veces lo he dicho en este canal, ninguna arma y tampoco ningún calibre son perfectos, y el 9mm Parabellum no es la excepción, pues cuenta también con algunos cuantos inconvenientes que lo convierten en una opción menos adecuada que otras para cierto tipo de usuarios y aplicaciones. Pero, ¿sabes cuáles son las ventajas y desventajas de este histórico cartucho de origen alemán? Mi nombre es Carlos Sánchez, te doy la bienvenida a la armería, en donde esta vez hablaremos sobre qué hace tan bueno al también conocido como 9mm Luger, y qué le impide alcanzar la perfección, comenzando esta vez con la mención de sus ventajas. Poder de penetración Quizás una de las propiedades con mejor balance de este cartucho, el poder de penetración del 9mm lleva literalmente más de un siglo siendo refinado de manera constante, con ojivas y cargas de pólvora cada vez más eficientes, que le permiten generar un nivel de perforación mayor que aquel de otros muy populares cartuchos como el 22 corto, el 22 LR, el 25 ACP, el 32 ACP, el 380 Auto, el 38 especial, e incluso el 45 ACP. Ideal por lo tanto para aplicaciones militares y policiales, en las que se busca la capacidad de perforar un muro, la puerta de un automóvil u otros objetos sólidos para alcanzar a un objetivo, el 9mm para Bellum, sin embargo, y por esta misma razón, no es la mejor opción para defensa del hogar, pero esto lo revisaremos más adelante. No obstante, cuando se trata de alcanzar un balance casi perfecto entre perforación, poder de parada y choque hidrostático en tejido blando, es difícil encontrar un cartucho mejor. Variedad de munición El 9mm Luger, en la actualidad, es producido por una gran variedad de fabricantes con diversas cargas de pólvora, con muy diferentes pesos y tipos de proyectil, que han sido optimizados a lo largo de décadas para conferirle al arma un mayor poder de parada, la capacidad de crear canales de herida mucho más amplios, e incluso el poder de desgarrar por completo al tejido blando. Así pues, aunque las balas encamisadas o FMJ son por mucho las más comúnmente usadas en estos cartuchos, gracias a su naturaleza multiusos, la realidad es que también es común encontrar munición de punta suave, de punta hueca o incluso de punta fragmentaria tipo RIP para el calibre 9mm Parabellum. Otorgándole hacia el tirador una vasta gama de opciones de proyectil, específicamente diseñadas para diferentes situaciones, la gran variedad de munición del 9mm, combinada con su excelente balance en potencia, derivan juntos en la siguiente ventaja. Versatilidad. El 9mm Parabellum es uno de los calibres de pistola más versátiles, si no es que el más versátil de todos en la actualidad, que millones de civiles, policías y soldados sobre el planeta, usan a diario para una muy diversa variedad de actividades. Portado principalmente como instrumento para defensa personal a corta distancia, este cartucho puede usarse como el medio defensivo principal de un civil o un policía en la calle, o bien como herramienta secundaria a un arma larga de mayor calibre en el ámbito militar o policial especializado. Sin embargo, también es uno de los cartuchos deportivos más comúnmente empleados en todo el mundo, específicamente en competencias tipo Steel Challenge, Free Gun, IPSC e IDPA por mencionar unas cuantas. Y puede fungir también como instrumento secundario de cacería o defensa contra animales de pequeño o mediano tamaño, e incluso como munición de subfusil en actividades militares o policiales tipo SWAT. Variedad de armamento. Ligado de manera muy estrecha a su increíble versatilidad, el 9mm para Bellum hoy es disparado desde una enorme variedad de armamento de muchos tipos y tamaños distintos, tanto de manera automática como semiautomática, desde armas largas o cortas, dependiendo de las necesidades específicas de cada usuario. Así pues, aunque ya mencionamos que su función más común se enfoca principalmente en la defensa personal a través de pistolas semiautomáticas, la realidad es que este cartucho también es muy comúnmente disparado desde carabinas semiautomáticas para deporte, cacería, supervivencia y defensa rural. O bien, desde subfusiles en tareas militares o policiales en entornos confinados, donde se requiere un enorme volumen de fuego automático, pero sin el retroceso de un cartucho de rifle. Ahora bien, para cada uno de estos tipos de armas, existen decenas de modelos diferentes de muy diversos fabricantes, pues prácticamente todas las mayores casas armeras del mundo ofrecen armamento de calibre 9mm, desde Smith & Wesson, Springfield Armory, Ruger, Keltec, High Punch, Kimber y Stacato en Estados Unidos, hasta incluso Kalashnikov en Rusia y Norinco en China. Pasando también claro por Cheskas Brojovka, Glock, Sig Sauer, Beretta, Valta, FN Herstal, Heckla und Koch, Grand Power y CAR en Europa, e incluyendo además a Iwi y Shanik en Medio Oriente, y a Mendoza, Indumil, Taurus, Versa y Kavim en Latinoamérica. Disponibilidad. Gracias a su enorme popularidad en todo el mundo, sobrepasada quizás solo por aquella del 22LR, el 9mm Luger es un cartucho extremadamente común y fácil de conseguir, lo que, dependiendo también de las consideraciones legales en tu zona, generalmente se traduce en un buen nivel de asequibilidad, por lo menos frente a calibres de munición menos comunes. Gracias a ello, puedes estar seguro que será muy difícil que una fuerza armada o un departamento policial debidamente administrados sufran de desabasto de este cartucho en específico, lo que se traducirá también en una mucho mayor oferta de dicha munición para el mercado en general, en ciudades o países donde el uso del 9mm sea legal para civiles. Ahora bien, la alta disponibilidad del 9mm para Bellum es también una gran ventaja para coleccionistas y entusiastas de armas antiguas e históricas, pues mientras que cada vez es más difícil conseguir cartuchos 38 Mid & Wesson para revólveres de mediados del siglo XX, por ejemplo, para una Luger histórica de hace 110 años no debería haber problema en encontrar cajas enteras de munición. Después de todo, un arma sin balas para disparar no es más que un pisapapeles caro y bonito. Tamaño Al ser un cartucho relativamente pequeño, quizás no tanto como el 22LR, el 25ACP, el 32ACP o el 380 auto, pero sí más que el 45ACP, el 38 especial, el 357 Magnum y el 44 Magnum, el 9mm para Bellum puede ser disparado desde armas con mayor capacidad de munición que retengan un tamaño bastante pequeño. Por ejemplo, existen pistolas subcompactas de calibre 9mm, como la Glock 43X, que a pesar de su diminuto tamaño para bolsillo, poseen una capacidad de munición de hasta 10 cartuchos por cargador más uno en la recámara, algo totalmente imposible de lograr para un revólver de calibre mayor al 22, o para una pistola de calibre 45ACP en adelante, lo que nuevamente hace brillar al Parabellum como uno de los cartuchos más pristinamente balanceados de la actualidad, dándole al tirador un casi perfecto equilibrio entre portabilidad, potencia y capacidad de munición, optimizado para situaciones de porte oculto y defensa personal. Retroceso Ligado también muy estrechamente al apartado anterior de tamaño, el retroceso del 9mm para Bellum, aunque no precisamente el más fácil de controlar para un tirador inexperto, ciertamente es mucho más tenue que aquel de cartuchos más agresivos como el 40 Smith & Wesson, el 45ACP o el 10mm Auto en pistolas semiautomáticas, o prácticamente cualquiera mayor que el 38 especial en revólveres. Así pues, aunque superado en este aspecto por municiones de menor tamaño, el 9mm nuevamente brilla aquí por su excelente balance entre potencia y retroceso, contando con un poder de parada suficiente para detener casi cualquier amenaza en condiciones normales, pero sin sufrir de un retroceso que obligue al tirador a concentrarse más en controlar al arma que en apuntar a su objetivo. Por supuesto, esta es también una ventaja crucial en competencias deportivas, donde lo más importante es readquirir a un objetivo lo más rápido posible entre disparo y disparo. Poder de penetración. Aunque a esta característica del 9mm la mencionamos como una ventaja al principio del video, debe quedar claro que en ciertas situaciones, particularmente en aquellas de defensa del hogar, el poder de penetración de este cartucho se convierte en algo indeseable, pues atravesar un muro u otro objeto sólido dentro de un domicilio para terminar impactando contra un familiar o un vecino, no es precisamente lo que se busca en una situación así. Por el contrario, calibres de menor velocidad, como el 380 ACP, el 38 especial o el 45 ACP, son una mejor opción en estos casos, pues no solo es menos probable que estos perforen muros, sino que además tampoco tienden a seguir su camino después de impactar contra un agresor, tanto como si puede hacerlo un 9mm Luger con ojiva encamisada o FMJ. Cabe mencionar que esta desventaja también la comparten otros calibres de gran velocidad, como el 357 Magnum, el 44 Magnum y el 10mm Auto. Potencia. Ahora bien, aunque el 9mm Parabellum puede caer en situaciones de sobrepenetración, más comúnmente que otros de menor velocidad, la realidad es que este cartucho es considerado de potencia media, precisamente gracias a que balancea su poder, retroceso y tamaño de manera más óptima que todos los demás, pero sin llegar a ser el mejor en ninguno de estos apartados por separado. Entonces, aunque anteriormente ya mencionamos que el 9mm tiene un poder de parada suficiente para detener casi cualquier amenaza en condiciones normales, las palabras clave en esta afirmación son suficiente y condiciones normales, pues de ninguna manera dicho cartucho está sobrado en potencia, ni es la mejor opción contra agresores que visten protección balística o que pudieran estar bajo los efectos de alguna sustancia. Por ello, en situaciones extremas o fuera de lo que podría considerarse habitual, un cartucho más grande y con mayor poder de parada, como el 45 ACP o el 10mm Auto, ciertamente tiene una mejor probabilidad de incapacitar a un agresor con más rapidez y menos impactos, debido a la mayor masa del proyectil disparado y al más amplio daño que este produce sobre tejido blando. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!